Mi encuentro fue una locura Mientras le hablo te piensa, cuando la beso te olvida Y es que se esconde en tu norte, aunque me entregue la noche Tus gotas no se conocen, pero en la calle responden Un inmigrante en el amor, divina dosis del dolor Entra como una guguentela Pero es difícil dar con ella Una ilusión para los dos Esclavo en la misma prisión Encuentros muy verdaderos Pero con falsos recuerdos Mientras le hablo te piensa Cuando la beso te olvida Y es que se esconde en tu norte, aunque me entregue la noche Tus gotas no se conocen Pero en la calle responden Un inmigrante en el amor, divina dosis del dolor Entra como una guguentela Pero es difícil dar con ella Una ilusión para los dos Esclavo en la misma prisión Encuentros muy verdaderos Pero con falsos recuerdos Pero con falsos recuerdos No La, 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 la...